Seguimos hablando de bullying con el licenciado en psicología, Alfredo Pinsker. Nosotros, desde mi perspectiva teórica, que es el psicoanálisis, en general no somos muy proclives a hacer definiciones generales, así que todos los acosadores son así o todos los acosados son asá. Dentro de eso, bueno, podríamos pensar, hay una cosa que desde siempre, bueno, desde hace casualmente ya 100 años, digamos, se escribió, lo escribió Freud, que es el problema de que nosotros solemos ser menos tolerantes con los que tienen pequeñas diferencias con nosotros que con los que tienen más diferencias, ¿no? Es decir, lo que se llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿sí? O sea, vamos a un grupo y alguien que se viste un poquito distinto de la mayoría, ese es objeto de crítica, de, digamos, de mala opinión y tiene una pequeña diferencia, porque, digamos, uno podría decir, bueno, pero somos todos argentinos, y somos todos correntinos, y somos todos alumnos de esta escuela, y somos todos alumnos de este curso, sí, tenemos muchas más cosas parecidas que diferentes. Sin embargo, digamos, donde surge esa pequeña diferencia, empieza a jugar el narcisismo. Entonces, aquel que siente que tiene una posición de cierto poder, de alguna manera presiona a los otros para que se parezcan a él. En ese sentido, algunos autores dicen, bueno, eso es una muestra de debilidad, no de fortaleza, que yo no pueda aceptar que otro que está en el mismo lugar que yo no se me parezca. Y le imponga, entonces, el más fuerte al más débil, algún tipo de sanción, sanción que tiene que ver con no hablarle, como decíamos, no participarlo de los acontecimientos que van a pasar en el grupo, y a veces hasta de castigarlo. ¿Siempre es el más fuerte al más débil, la más fea, hacia la más linda? Bueno, en general sí. Lo que pasa es que, por eso digo, es un fenómeno de época, porque en el mundo adulto, hasta podríamos decir, la belleza, tanto de mujeres como de varones, es un valor que trae buenas recompensas en nuestra sociedad, pero ahí lo que no se tolera es que haya una más linda que las otras. ¿No es un problema de baja autoestima? Bueno, sí, efectivamente. Algunos dicen que eso es uno de los factores fundamentales, no solo en el acosado, que tendría una baja autoestima, y por eso silencia, ser acosado, no hace un planteo, no reclama, no le dice a la autoridad de la escuela, no dice en su casa, pero también algunos dicen, bueno, es una baja autoestima del que finalmente ejerce un poder sobre el otro, porque el otro le es un poquito diferente y lo ve, por decirlo tal vez, como mejor, como más linda, como más estudioso, más capaz. Entonces sí, también podríamos pensarse que en los dos casos juega la autoestima y juega mucho la dificultad para encauzar o contener las pulsiones violentas, ¿no es cierto? Porque que todos tenemos en algún sentido algo de violencia, bueno, eso es inherente a la especie, pero lo que ocurre es que no podemos decir que es inherente solamente en términos, llamémosle, biológicos o animales. Yo lo que quiero plantear es que hay una cultura social, social, en la cultura en la que cada uno nos formamos como personas, que en algunos sentidos avala esa violencia, a veces la justifica, a veces la avala, a veces la exalta incluso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos jóvenes provienen de hogares donde vivimos adultos también, ¿verdad? y los adultos seguramente no somos ajenos a que esos jóvenes sientan que les está permitido, les está aceptado, les está incluso a veces, como decíamos, avalado, que sean violentos. El fruto no cae lejos del árbol, suelen decir. Efectivamente, Rosana, el fruto no puede caer muy lejos del árbol, ¿no es cierto? Ni podemos pensar que estos personajes que uno desde el punto de vista ético le parece mal, como el matón, pero eso no surge de la nada. Y lo que siempre preocupa, ¿no? Y algunos autores lo citan mucho hoy, ¿no? Como se dice, ¿no? A uno no le tendría que llamar tanto la atención, la maldad de algunos, sino la complicidad de los que supuestamente son buenos. Esto es lo que decíamos, los que observan y no hacen nada. Y hasta les parece como algo digno de festejar, algo divertido, que haya uno que sufra por eso.